Si el gobierno de Nicaragua no acata la resolución de la CIDH para detener la subasta de bienes de Canal 12, las próximas tres semanas podrían significar el fin de esta importante televisora, advirtió el abogado Tony López. Las circunstancias son apremiantes, porque el trámite previo que tendría que realizar la judicial para llegar al acta de subasta es nombramiento de peritos para valoración de bienes y luego una vez que eso esté firme, la valoración, ella cita para subasta. O sea que estamos hablando de 15 días, 3 semanas, a partir de hoy que precisamente es que se aperturan los tribunales. Estamos esperando que se siga el trámite, pero con las medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana, solicitándole al Estado nicaragüense que se abstenga de proceder a la subasta, nosotros esperamos que el gobierno reaccione al respecto y se abstenga de seguir con el procedimiento judicial. En todo caso, la Comisión Interamericana le ha dado al gobierno de Nicaragua 15 días para que presente un informe sobre la situación y la Comisión también le ha pedido que informe periódicamente sobre el desarrollo de estos acontecimientos. El jurista indicó que todas las acciones legales a las que ha recurrido esta empresa han sido rechazadas por la judicial. Esto ha agravado la situación de este medio de comunicación. Bueno, la señora juez Cuartos Civil de Distrito Oral de Managua, Silvia Elena Chicalario, ella rechazó las defensas y las evidencias que se le presentaron dentro de ambos juicios y las desestimó. Por eso falló en contra, dejando en indefensión al Canal 12, a Nica Visión y a Don Mariano. Se le solicitaron rebaja de los embargos, se le solicitó que reconociera que Canal 12 no debe absolutamente ninguno de los reparos que hizo la DGI, que son realmente ventas no existentes, ingresos no existentes, a los cuales la DGI ha considerado como fundamento para el reparo. Lo mismo que se presentó evidencia de contadores públicos autorizados de que Canal 12 declaró todos sus ingresos. Por el otro lado, no se le reconocieron evidencias que presentó de los gastos que dentro del giro de su negocio, como la reparación de las antenas, como el mantenimiento de las mismas, debían haber sido reconocidos de conformidad con la ley. Y eso no lo reconoció la DGI y le sirvió de fundamento para hacer el reparo fraudulento e ilegal que ha hecho. Es lógico, pues, y es del dominio público que la intencionalidad es eminentemente política. Aquí se trata de acallar el único medio de difusión independiente de televisión abierta. Y eso lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha reconocido que en el contexto de crisis de los derechos humanos en Nicaragua, el Canal 12 es el único vehículo por el cual la opinión pública se manifiesta de manera libre, de manera sin cortapisas y sin previa censura. Desde septiembre del 2020, Nica Visión S.A. ha resistido dos embargos arbitrarios e ilegales de la Dirección General de Ingresos, que suman más de 28 millones de córdobas. Marcos Medina, Noticias 12.